Aries, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo muy bien. Esta lectura dedicada a ti, Aries, y vamos a ver entonces qué nos quieren decir. Las lecturas, las cartas, los guías para el amor y para el desamor. Esas son mis lecturas. Entonces, vamos y tomamos, voy a abrir estas así y voy a tomar esta primera carta. Alguien que definitivamente lucha por soltar algo. Una persona que está definitivamente tratando de luchar porque esta relación quizás no quede en su corazón. Es una persona que quiere deshacer muchos recuerdos del pasado quizás, de algo que sucedió entre ustedes. Es muy profundo. Y esta persona definitivamente, pues, lo que está es en ese proceso, ¿sabes? Está en el proceso definitivamente de querer soltar. Se ve que le ha costado, ¿no? Pero yo no sé si a la larga esta persona quizás pueda conseguir lo que está buscando. Una persona que no llama, que no busca. Una persona que no quiere volverse a involucrar. Le dejó una huella muy profunda. Quizás haya pasado lo que haya pasado. Pero es una huella que tiene esa persona muy profunda en su corazón y en verdad necesita despejarla. En caso tal de que esta persona, por ejemplo, quisiera regresar, primero tendría que sanar o sellar un poco esa herida que tiene, ¿sabes? Entonces, no es tan fácil volver a una relación con heridas abiertas. Entonces, esto es piensa, 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 siente, siente, siente. Está en esa lucha. Una lucha consigo mismo, consigo misma. No es que esté luchando con alguien o contra ti. Es sencillamente una persona que en verdad está sintiendo que necesita soltar definitivamente. Pero veo que está en eso. Yo no digo que ya ha ganado la batalla. Tampoco puedo decir que la ha perdido. Pero está en esa lucha, en ese momento. Yo voy a tomar aquí un mensaje que pueda venir de esa persona. Se me acaba de caer esta carta. La voy a tomar. Y voy a ver entonces qué será el mensaje que te quiere mandar esa persona. Ahora, si lo está viendo, todo claro, dice esta persona. Esta persona va a llegar el momento entonces, según esta carta, según este oráculo, este mensaje que viene de su corazón, de su energía. Esta persona poco a poco se va a ir dando cuenta de muchísimas cosas. Quizás está así porque no quisiera acomodar su brazo a torcer. Una persona que no quisiera como quedar como perdedor, como que es la persona que va a volver, como es la persona que va a bajar la cabeza. No se está viendo en esas condiciones, ¿sabes? No se está viendo y de paso no se quiere ver así. Pero mira, esta persona, sea lo que sea, ya ha tomado una decisión. Una decisión que, por lo que podemos ver, está viendo todo claro. Esa claridad que tiene esa persona es quizás para definitivamente soltar o definitivamente entrar otra vez en la batalla o entrar nuevamente a la relación. Eso es algo que solamente esa persona y solamente esa persona lo sabe. Veo acá que, ajá, veo acá que aquí hay alguien más que está involucrado en esta situación. Es ahí el problema. Eso es la lucha que tiene esta persona. Esta persona ahora sí, teniendo a alguien más a su lado, se está dando cuenta y está viendo absolutamente todo claro como es. Quizás esta persona ya definitivamente, como vuelvo y digo, y no es ni un quizás, es que esta persona ya ha tomado su decisión. Alguien que definitivamente o está para este lado o está para el lado tuyo, Aries. Es lo que tenemos que averiguar. Hay decisiones de replanteamiento. Oye, hay aquí una, una, vamos a decirlo así de esta manera. Mira, hay una intención que tiene esta persona de querer nuevamente entrar en la relación. Siento y presiento que esta persona definitivamente ha dejado ya esta situación porque ha visto todo claro, se ha dado cuenta de muchas cosas y realmente siente que para donde tiene que venir es para este lado, para donde estás tú, Aries. Porque mira la carta, es una carta de querer replantear algo, algo que quiere replantear ahora esta persona para contigo. Entonces estoy viendo que sí, ya es cierto. Esta persona lo está viendo súper, súper claro todo. Veamos acá, sí, mira, lucha, va a luchar por la relación. Quizás, oye bien, es que hay que ponerse en los zapatos de los demás, ¿verdad que sí? Pero teniendo a esta persona, que yo no sé cómo apareció esta tercera persona acá, si fue después de que ustedes terminaron o estando en la relación, no lo sé. Lo cierto es que ahora esta persona ve que de verdad el amor que tú le estabas dando no es pero ni parecido, pero ni se puede comparar, Aries, con el amor que le está dando esa persona, si es que le está dando amor. ¿Me comprendes? Entonces mira todo, esta carta, este oráculo me habla muchísimo. Ahora sí lo está viendo todo claro. Se da cuenta que metió la pata, se da cuenta que se equivocó Aries, se da cuenta que realmente no debió haber tomado o ha hecho esa escogencia, no debió haber pasado lo que pasó. Todo eso lo está ya notando esta persona. Eso sí es duro, porque tiene que desembarazarse esa misma persona de todo. Lo que hizo con los pies, ahora lo tiene que arreglar con las manos. Veo acá, sí, es definitivo, esta persona va a venir a buscarte, esta persona va a venir a pedirte, va a venir a implorarte, que por favor le des una oportunidad, que va a arreglar todo, que todo lo va a dejar bien, que no van a haber estelas de nada, que no va a haber ningún resto de esa otra persona, que ya está en ese proceso. Quiere esa persona, en verdad, que tú te convenzas, que sí hay una nueva oportunidad. Y aquí lo estamos viendo también con este paje de pentáculos. Esta persona lo que quiere definitivamente, Aries, es replantear otra vez y materializar nuevamente la relación. Te lo tengo que decir. Y si, mira, se siente débil, se siente como un poco que no va a cometer otra vez el mismo error, siente y concluye que no puede volver a arriesgarse con la relación, porque está a punto, a punto de perderla. Yo no sé si realmente ya la perdió contigo. Pero, honestamente, no te lo podría decir. Sería como prematuro o, digamos, irresponsable tener que decirte, sí, ya perdió contigo, porque ustedes son muchos. Habrá personas que sí querrán que esta persona vuelva, mientras que a otros dirán no. Entonces, lo que sí te digo, porque lo que estoy leyendo, son las cartas de esa persona, para esa persona nos, ¿cómo decir? Nos, nos, invocamos fue a esa persona. Entonces, esa persona dice que no va a arriesgarse otra vez a volver a cometer los mismos errores que cometió antes, a no volverte a perder. Y sí, te lo tengo que decir, esta persona ahora viene con la seriedad que amerita. Ahora sí viene, como decir, a querer formalizar, a querer mantener esta relación, a no arriesgarse más, a que le vuelva a suceder. Y con estos dos últimos arcanos mayores, en verdad me habla de una contundencia, ¿sabes? Una gran contundencia. Es cierto, le cuesta un poco todavía alinearse con esa rueda de la fortuna, le está costando, no es tan fácil. Es decir, esa persona tiene que trabajar bastante por ti y por la relación, tiene que apurarse, tiene que ver, ha visto las cosas claras, pero tiene que movilizarse, ¿no? Porque todavía no se sabe qué es lo que tú sientes. Aquí veo, para el lado tuyo, como que si tú hubieras tenido que, en un momento determinado, soltar. Como que tú soltaste la relación, como decir, te fuiste, bueno, que te vaya bien, entonces me escogiste a otra persona o me dejaste y te fuiste con alguien. Bueno, mira, ¿qué quieres tú que yo haga? No puedo hacer más nada. Llorar un rato mientras se me pasa y ya, ya se acabó. Y eso es lo que está viendo ahora esa persona. Ahí es donde yo digo que esa persona viene a querer luchar, porque la carta central está aquí en la carta central de este rectángulo y es la carta de la lucha. Es una persona que va a buscar, a buscarte, a luchar por ti. No le va a importar hacer lo que sea para luchar. Es la carta central de este rectángulo. Es la carta, yo diría, para mí, la más importante, porque está tocando todas las cartas que están alrededor. Entonces, vamos a ver qué nos quieren decir ahora los ángeles para contigo. Vamos a ver qué más te dicen, qué cosas te tienen que decir los ángeles, qué consejos te pueden estar dando y te dicen que escuches tu intuición. Te dicen que, por favor, escuches tu intuición, Aries. Y vamos a ver ahora qué otra cosa nos quieren decir a las cartas aquí, en este particular, qué otra cosa nos quieren hablar. Y como broche final. Este es el punto final ya para ti. Y vamos a ver qué otra cosa te quieren alertar, advertir, aconsejar. Y mira, sí, qué bonita la carta. Viene para ti grandes oportunidades. Es el tiempo de tomar acción, te están diciendo a ti. Vienen nacimientos de tus sueños, nacimientos de tus sueños. Empiezan a nacer esos sueños que tienes. Hay proyectos creativos que tendrás, en la que tendrás muchísimo éxito. Y hay una gran abundancia y prosperidad para ti. Así que, qué más te puedo decir, mi querido Aries. Eso es todo lo que tendría que decirte por el momento. Esa persona ahora sí que lo ve todo claro y ya tuviste el resto. Ya tú sabes todo lo demás. Nos estamos viendo en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye, bye. Bye.